se puede marvin o no se puede este es cuidado porque ahorita está está algo liso y el asunto pero el anón es menos liso que el jocote si va el jocote es el que es más los otros ya están comiendo jocotes ah, vamos a ver, aquí vemos la granadilla ah, vamos a ver, aquí vemos la granadilla ahí está ¿un rito? ¿un rito? ¿un rito? ¿un rito? ¿cuál? la pri lo deseó ya está comiendo uno o no te di, dos no te di ah, de verdad hay granadillas muchas ahí sí, como dijo Alain, ya se fijaron comiendo los otros nosotros están comiendo jocotes ya están bien granadilla y los otros están mojando ajá de esto hay aquí para comer si, no has hecho tu el el consán para pelo de este romero a mero ¿sí? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú también no es bueno? ¿sí? ¿y es para qué es? ¿por eso es para la caída de pelo? ¿sí? ¿dónde está el romero? es el romeo ¿y es este? ah, este romero es lo que sirve para evitar la caída de pelo yo sí lo haría pero solo en las puntas para que crezca pero esa es la raíz ajá, porque ahí no creces lo que creces aquí ve entonces no cabe no, mira esto de aquí porque yo no le hice bien es que, es que, es que, es que lo que yo hago mira eso como 5 calitos ajá y después le eché en agua y ya todas las noches o sea le eché en un tablito digamos un spray yo compré mis sprays ya para hacer que ese el Johan siempre quiere que le llen de agua y la antiguera y le echas unas rajas de canela van a recoger esa nona se fue hasta debajo vamos a bajar unos par de chompí plantas ahí pues tal vez esas cachamperas que le dicen ¿dónde está? ahí está ahí está hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hay bastante ya están buenos ¿dónde está este? ay sí de verdad vio el Carlos muchachos que no lo he visto yo ¿estás por ahí Cali? ah por ahí está el Cali tráenlas Andón para acá pues vamos a ver si ya hay algunos estos son las anonas pero mero criollas muchachos hasta el momento un buen amzcachado ¿por qué? ¿está maduro o qué? no, ya casi está maduro fíjense miren mirá sí esto va a estar bueno porque eso no tiene gusano está podrido ahí está la anona ahí está la anona ahí está la anona ahí está la anona y de esta hay dos clases de anona porque hay uno bien así espinudo y todo y hay otros son más lisos esa que nos dio doña Eva y San Raimondo ¿qué? es más espinudo esas anonas es lo que tenemos aquí yo creo que es espinudo hay unos más lisos ajá hay unos más lisos no hay más espinudos va que sí pero mire pues allá allá para muestra de un botón allá hay de los que son más lisos eso no les va a venir espinudo porque los espinudes de pequeñito son bien espinudo ay no bueno a ver tronó a sapo y sí yo creo que sí de verdad hay más espinudo que estos ¿verdad? sí pues ya hay más espinudo y hay más lisos ya se va a estar calido ustedes han visto que ahí enfrente de la iglesia hay una venta de frutas ahí como ponen frutas desconocidas ahí ves hay unas casi así son ¿la han visto ustedes? ustedes no son anonas ¿entonces? ¿sabes qué clase? no te preguntar ¿y esto? ¿pita? ¿y si vos? ajá no este es fruta para comer eso ¿cuál? el que bajábamos allá ajá ajá es el noni ah sí pero es bien enorme y es redondo yo creo que es redondo sí y este es más espinudo sí el noni no es el noni o saber cómo se llama yo no sé con qué mover es la guanaba entonces no 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 porque es como el rosadón dentro es más puntudo es más puntudo es el que fuiste a ver en la casa de tu hermano no sí encontrándonos sí es cierto ajá por eso se come eso porque yo no si se come y no lo comemos se madura en gocopino o algo así o solo así se quiere fíjate que es un es casi mañana pasada ya está bueno ese se madura acá si ese mira que se madura al instante allá abajo teníamos una mata nosotros donde este se caían bastante grandes todo casi ideal se caían ahí entonces ajá cuando es bastante pueblo ya no lo puede comer sí y cuando es poquito está buscando agárralo 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 ahora lo voy a recibir ya que esa es el no lo voy a tirar allí donde está es la famosa cachampera pero tiralo para acá tiene leche dale chumptito también que rico como ya no me acuerdo pero peor no si usted también ya esperé hace años yo si no usted lo cocine el limón pero como lo cocine digamos que lo se metí en la brasa ah en esta punta a ver cómo están es verdad es casi como la pacaya como la pacaya no no se que quita no se los corten así vamos a ver vamos a ver esta algo verde mira lo que acá esta amarilla ya está en más asombra bastante ¿ok? bastante ¿no se ve? 1,2,3,4,5,5,5 ya tiene algo y no solo hay más si puede contar porque del otro lado hay más también ese es que va a salir esa cachampera a ver dónde está a veces lo llaman cachampera y también yo antes lo conocí como chompipe yo creo que es una raíz en que se llama cachampera también tiene todo el chompipe, en Chibucón es cachampera cachachompepe si verdad si verdad de Ketu mira ya tienen flores si yo me recuerdo cuando ese día le salí a la Lidia una así mira, una puntita si ahí le sembraste en tu casa y le dije que si él solo aquí le vino a meter muchacha que tal si que tal si vamos a ir a traer whisky allá con la Brenda que no está, aprovechemos que no está yo digo porque estoy viendo que hay algunos whisky allá ya ves se va aprovechemos que no está pero va a ver el video me va a decir que no estás cuidando mis pertenencias es así yo quería ir a traer Kali, yo quería ir a traer unas unas, como se llama allá abajo unos whisky allá con la Brenda quería ir a robar pero la serie es que no porque si no va a ver el video y si nos nos va a echar la culpa ahí que si algo se pierde a ver vas a ver que más quiero hacer si no tienen que opinar si esto mira se quebró esta calidad adentro me va puro blanco adentro como les decía que a veces a mi me invitaron una de esas que es rosada aquí adentro si esa es la costa donde hay esas anuncia de sal de verdad de verdad muchas haciendo cuantas frutas que no hay en el mundo hay un montón que unos se dan por aquí pero no son niconocentes es diferente de un lugar tomate también que les parece no se que parece manzana pero es tomate así es así esos tomates redondos no son así los tomatitos así pues eso de manzana roja yo tengo una anécdota ahí porque hay una planta que pura igualita la manzana roja bien caliente yo una vez baqué uno y lo mordí pero es bien amargo hasta mañana y pasó días que se quitó el sabor de mi boca la verdad se nota el toxicato por galgo por chuch común cuando es patojo él no conoce bien bien cual está buen y cual no y es por igual igual le pasó a mi hermana a Flor y a Virginia ese es de la sed pensaban que era licho licho lo mordieron si si como se parece pues si como se parece confunden a la licha que es peor Matias la caquen con su anón este ya no va a funcionar la caquen con su anón mira cargo una anona también yo igual y será que lo que se quiebra en gala ya no maduran bien yo creo que si si su anona en marina dónde yo quiero comer el copo hay bafas los cachampel por marina y lo vas a hacer ¿lo bajo? si ¿pero cuándo? ¿de yo? sería bueno bajamos los 5 a lo mucho ajá tal vez vamos a mostrar aquí cómo lo cocinamos para que hay quienes que lo han hecho se recuerden porque uno yo ya lo había comido pero hace como unos 15 años son muchos amigos que están en Estados Unidos que ahorita solo pollo comen pues comieron alguna vez esa famosa champera dice el Oscar que comió calchampera hace 15 años hace 15 años estamos juntos y no comió hace 15 años hace 20 entonces hace 20 porque mi mamá lo preparaba Cansaira no prepara nada eso no sabe de lo que es bueno todavía pues yo lo preparo también porque mi papá iba a traer al tular allá abajo decía ahí lo traía bastante por costaladas si y cuando juntaba fue y va y va y nosotros le sacamos la cosa y todo la carnaza todo lo comemos son parados no está por ti nada entonces todo la carnaza lo comemos miremos como lo arreglan yo yo si no si porque mucho así como está crudo lo parten y lo sacan son las cositas pero la pregunta es decir que siempre ha cocinado pero a mi nunca me lo ha cocinado no ahorita no hay cocinado yo solo cuando era soltera cuando era soltera y hacías lo que querías si pa ahorita bien soltera y lo que quieras y ahora también saire siempre da declaraciones ahí en los videos quien dijo una vez así saire que hay que tener cuidado con la saire porque todo lo dice en los videos y no esconde nada dijeron un comentario así para mostrar verdad si pero no van a mostrar nuestras riñas también 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 la gente le gusta más que no estén peleando aquí con las primas y con los cuñados y con el marido ah pues sí pero si lo amerita solo por así a lo brusco a lo loco porque imagínate que porque lo voy a agarrar ahorita a pijazos y al cali si no me está haciendo nada de primera porque tampoco me dejaría algo corriente para que se reen un poco en el primer en el restaurante iba a hacer el cal aquí en Renosa al quien le quiere dar su par de vergaces al Marvin ya que no está oyendo no lo tiran ahí encima de las piedras porque bueno dejemos por acá este video saludos y bendiciones para todos los que miran hasta por allá lejos lejos de nuestras fronteras hasta luego